Se cumple el tercer seminario de pedagogía, escuela y maestro en la construcción de paz. Positivo fue calificado este evento en el que se busca el fortalecimiento de docentes para formar y poder abrir caminos de paz. Tercer encuentro de pensamiento de los maestros de la zona rural, de nuestros estudiantes y de nosotros los profesores de la escuela normal, porque se hace necesario que de verdad tengamos un espacio de reflexión sobre la cultura de paz. Estudiantes y maestros tendrán el espacio a través de charlas, el poder conocer la transformación y la formación que se debe tener desde las aulas, epicentro en el que se construye ideas para un mejor futuro de paz y esperanza. Los talleres, las conferencias maestrales de la mañana han sido excelentes, nuestros niños han participado muy activamente, los profesores vinieron de diferentes escuelas en donde hacemos las prácticas rurales, nuestros estudiantes, entonces pues hay una amistad y una cercanía de la experiencia que se vive en la escuela rural del Magdalena Medio en medio de tantas dificultades y la experiencia del aprendizaje que tenemos las escuelas normales del país. Las maestras han sido las encargadas de realizar este evento en el que cumplen con su cronograma de actividades en busca de beneficio para los maestros de la zona rural.